Chicos, en la clase de esta semana veremos lo que es como una técnica de análisis multivariado el método de regresión. Partimos, así como se había visto en estadística 2, lo que tiene que ver con correlaciones. Es muy importante definir la correlación. Si nosotros nos damos cuenta en la imagen hay una correlación positiva, es decir, que tiene una pendiente. Todos esos puntos de dispersión que se visualizan tienen una pendiente que es directa. En este caso la correlación que existe entre dos variables será positiva. De la misma forma vemos una correlación negativa evidente donde los puntos de la dispersión convergen a tener una relación inversa. En este caso el signo será negativo. Y así sucesivamente podemos ver casos donde existen correlaciones que no necesariamente van a converger en su totalidad. Y tanto como vemos en el gráfico de correlación positiva y correlación negativa, pero vemos también gráficos que no existe ninguna correlación. Es decir, en ese momento nosotros no podemos especificar hacia dónde va nuestro análisis. Es decir, manejamos un tema de proyección. Hacia dónde iría la próxima proyección, por ejemplo, de precios. Hacia dónde iría la próxima proyección de cantidades. Es decir, si nosotros estamos queriendo proyectar el producto interno bruto no vamos a poder saber hacia dónde van algunas cosas porque no hay ninguna correlación entre las variables. Ahora, la correlación entre las variables nos mide un efecto de casualidad, no de causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros podemos decir que ciertas personas no asistieron al estadio porque hubo lluvia, pero también podemos decir que hubo lluvia porque las personas no asistieron al estadio. Eso quiere decir una correlación. Pero en la práctica no existe lluvia porque las personas no asisten a un estadio. Quizás sí exista un efecto causal entre que hay lluvia y que las personas no asisten al estadio. Entonces nos damos cuenta que la casualidad, es decir, una casualidad se da de que justo las personas no fueron al estadio y se dio una lluvia. Ahora, la causalidad podría darse que primero se generó la lluvia para que las personas no asistan al estadio. Entonces nos damos cuenta que hay una diferencia entre casualidad y causalidad. La correlación mide casualidad, es decir, las variables pueden estar correlacionadas de forma positiva, de forma negativa, pero por la existencia meramente de las covarianzas que tengan y la dirección que posean las variables. Sin embargo, no existe una relación que digan, bueno, ¿qué tan causal puede ser eso? Es decir, si en realidad existió una causa para que se provoque ese efecto. Para que exista una de las medidas que nosotros vemos para el análisis ya de causalidad, a diferencia de la correlación, existe lo que es la regresión. ¿Qué es la regresión? La regresión está basada en una variable que es predictora y en una variable que es explicada. Por ejemplo, la variable que es explicada, nosotros comúnmente en economía lo denominamos como y, es decir, una variable dependiente, y la variable predictora o también denominada una variable independiente es la x. ¿Por qué se denomina variable independiente? porque la causa que existe, es decir, lo que genera esa variable no debería tener ningún tipo de dependencia con ninguna otra variable. Sin embargo, la y, que es el efecto, sí va a tener una dependencia. Es decir, debe existir la dependencia de las variables independientes, es decir, debe haber una causa para que se provoque ese efecto en y. Uno de los modelos que indica esto sería el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. En la regresión, bueno, establecemos una regresión, una cosa son parámetros y otra cosa son estimadores. Ahí lo que nosotros vemos es una función de regresión basada en parámetros, donde tenemos y es igual a beta cero, que es una constante, beta uno, que es el coeficiente de una variable, más épsilon, que sería el término de error. Ahora, ¿de qué estamos hablando con respecto a esto? Vemos, la relación entre las variables X y Y es lineal o al menos bien aproximada por una línea recta. Vamos a ver un poco de forma gráfica a qué simbolizamos, es decir, de una nube de puntos lo que hacemos es trazar una línea que traspase toda la línea de puntos y que indique una dirección o una tendencia hacia dónde iría esta relación entre las variables. El término de error tiene media cero. ¿Por qué el término de error tiene media cero? Si nosotros nos damos cuenta, el error, ¿qué simboliza? El error es la diferencia entre cada elemento que se tiene con respecto a la media. Si nosotros decimos que esta curva de regresión es una media, es una función media, es decir, cumple las mismas características de una media que es representativa, en este caso la función va a cumplir esa media, es decir, va a cumplir ser una medida representativa, pero de toda una muestra, es decir, de todo un sinnúmero de datos. Entonces, si nosotros minimizamos el error, es decir, que el error sea prácticamente cero, nosotros estaríamos, es decir, la diferencia que existe entre el elemento y entre la media es cero, nosotros podríamos indicar que sería una buena medida predictora. Ahora, si existe un gran error, o también le podemos denominar una gran varianza, lo que va a pasar es que nosotros no podamos predecir, por ejemplo, qué va a pasar con el producto interno bruto el día de mañana, qué va a pasar con los precios, no sabemos hacia dónde van las cosas. El término de error tiene varianza constante. ¿Qué quiere decir varianza constante? Es decir, va a existir, si bien es cierto, no todos los valores se ajustan a una curva recta, es decir, no hay una total perfección, van a existir ciertos términos de error, sin embargo, la varianza que tenga, es decir, esa diferencia entre la media y el elemento elevado al cuadrado, tiene que ser constante. Es decir, prácticamente todos los elementos deberían tener varianzas similares. ¿Para qué? Para poder tener una curva de regresor que nos indique hacia dónde va específicamente esa predicción. Los errores no están correlacionados. Esto es muy importante, porque si nosotros nos damos cuenta dentro de esta ecuación que nosotros tenemos, que no es específicamente una ecuación porque tiene un término de error estadístico, la diferencia entre una ecuación y esta función que nosotros tenemos, es que en la ecuación uno dice, por ejemplo, 2 más x es igual a 3. Y se tiene que cumplir, es decir, si yo reemplazo x se va a tener que cumplir. Pero, en una función estadística no ocurre eso, porque hay términos de error. ¿Y qué involucra el término error? Esa Epsilon que nosotros tenemos ahí, esa E que se puede visualizar. ¿Qué es lo que contiene ese término? Contienen ciertas variables que no se han podido incluir. Por ejemplo, tengo una proyección de ventas. Yo digo, bueno, una de las variables que tengo es el número de vendedores, la eficiencia de los vendedores, qué otra variable podría tener. Podría ser la publicidad, ante el incremento de la publicidad voy a tener más ventas. Pero hay ciertas variables que no las voy a definir. Por ejemplo, veíamos el caso de la lluvia. Es decir, yo no puedo cuantificar si es que llovió, si es que va a llover. No puedo predecir ese tipo de cosas. No se puede llegar a tener una base de eso y eso estaría metido en el error. Entonces, cuando nosotros decimos los errores no están correlacionados, ¿qué ocurre si el error está correlacionado con alguna de las variables independientes? Lamentablemente, si está correlacionado, nosotros estaríamos omitiendo ciertas variables. ¿Qué quiere decir? Que por no querer trabajar un poquito más, estaríamos diciendo, bueno, solo vamos a considerar para las ventas la variable publicidad y número de vendedores. Cuando existe el tema de la eficiencia del vendedor, cuando existe otros aspectos. Por ejemplo, si vemos el producto interno bruto, nosotros diríamos, bueno, las únicas variables que nos importan son la inversión y el consumo. Pero hay otras variables que también son de relevancia. Y asimismo existen variables que no se pueden contemplar dentro del modelo estadístico que están dentro del error. Pongo el caso, por ejemplo, los tipos de interés, que no se lo pueden manejar. Por ejemplo, los tipos de cambio no puedo indicar en el modelo porque no necesariamente puedo obtener ese tipo de variables específicas y muchas veces en la misma temporalidad. Otra variable también podría decir la racionalidad de las personas. La racionalidad en el punto de vista económico no es cuantificable, sino más bien se basa en supuestos. Ahora tenemos, los errores están normalmente distribuidos. Como es una función, sino que parte, es decir, es una función paramétrica, así como lo habíamos visto con ANOVA, los errores deben estar normalmente distribuidos. Es decir, todos se ajustan hacia una curva normal. ¿Con qué fin se ajusta la curva normal? Para poder hacer contrastes de hipótesis en la cual nosotros tomemos muestras que sean significativas. Las variables X no están relacionadas. ¿Qué quiere decir eso? No puede existir una correlación entre las variables independientes porque estaríamos sobreestimando la proyección. Por ejemplo, si nosotros decimos vamos a proyectar el precio del banano y nosotros utilizamos dos variables que están relacionadas, lo más probable que nosotros estemos indicando es que ese efecto que se tenga en el precio del banano no sea en realidad correcto. Es decir, nosotros podamos predecir el precio del banano de forma incorrecta. Y esto es uno de los más grandes errores por los cuales en la economía se dice, pero ¿por qué los economistas no tienen ese acierto? Por todos los parámetros que se han mencionado y uno de estos es por la sobreestimación de los parámetros a través de la relación que exista entre las variables independientes. Aquí tenemos un poco una curva de regresión. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos en el eje de las ordenadas, tenemos la Y y en el eje de las abscisas la X. Vemos diferentes puntos tomados de una muestra de diferentes variables y vemos una curva de regresión que atraviesa, es decir, la línea amarilla de regresión. Vemos que atraviesa y se determina bajo una función, ¿no? Donde tenemos Y es igual a beta 0 más beta 1X. Ahora ya indican de que son estimadores, es decir, no son parámetros, sino más bien ya se ha realizado el contraste de la regresión, ya se ha realizado la metodología y ya no nos aparecen parámetros, sino que nos aparecen estimadores ya de una muestra seleccionada. Ahora, la diferencia entre el punto y la recta, nosotros vemos que hay una diferencia que se enmarca, ¿no? Por líneas segmentadas. Esa diferencia es el error que existe. Dentro de los modelos de mínimos cuadrados ordinarios, observamos que es uno de los métodos, mejor dicho, es la técnica de regresión, ¿no? ¿Qué es lo que hace este tipo de técnica? Ahí nosotros tenemos parámetros, donde nosotros vemos que Y es igual a beta 0 más beta 1X y así diferentes factores, donde tenemos variable dependiente y variables independientes. ¿Qué es lo que hacemos para realizar este tipo de estimaciones? En primer lugar, una estimación. Como consideramos que es un parámetro y mediante la obtención de una muestra significativa, ya del tamaño de la muestra y haber obtenido una muestra que sea representativa, nosotros vamos a utilizar la esperanza. ¿Por qué la esperanza? Porque lo que queremos llegar a conocer es la estimación, pero mediante una media. Entonces utilizamos la esperanza estadística, donde nos dice que la variable dependiente tiene una media condicional, es decir, está condicionada bajo las variables independientes. Es donde nosotros vemos que ya nos quedan los estimadores estadísticos. Ahora, nosotros habíamos visto en el gráfico anterior que había una diferencia entre cada punto con respecto a la recta, donde nos dice min, que es la minimización, es decir, la minimización de toda esa sumatoria entre la diferencia de Yt, que serían los parámetros, y la diferencia de todos los estimadores que se obtuvieron a raíz de la regresión. Todo eso se eleva al cuadrado, recordando que tienen que ser varianzas iguales, es decir, la sumatoria de todas esas varianzas, es decir, la sumatoria de los errores al cuadrado y la minimización de esa sumatoria. Ahora, en la última, en la siguiente figura, observamos que indica que ya nos sale un Y sombrero y así sucesivamente. Cuando nosotros vemos eso, ya la minimización de los errores, por eso es que el modelo se llama mínimos cuadrados ordinarios, observamos que ya existe un estimador de esos parámetros. Y por último, vemos que nos dice la estimación de los errores, es decir, UI es igual a Y menos Y barra Y, es decir, la diferencia que existe entre el parámetro menos el estimador, eso será el error. Ahora, esa U, esa U que nosotros vemos estimada, debería tender a lo más mínimo, debería tender a cero. Si no, no se debería correr el modelo. Ahora, los modelos plantean diferentes formas. Por ejemplo, tenemos modelos lineales y lineales, ¿qué quiere decir esto? Modelos donde tenemos todas las variables tal como se las presenta. Pero hay otros modelos que en realidad no se plantean de esa misma forma. Por ejemplo, lo podemos manejar bajo tasas de crecimiento. ¿Cómo indicamos la tasa de crecimiento de una variable? Es decir, la tasa de crecimiento sobre variables que conocemos en realidad ya es un número, nosotros la definimos como la variación dividido para el valor anterior. Sin embargo, cuando tenemos una variación de variables que no conocemos, una variación porcentual, utilizamos logaritmos y se aplican logaritmos muchas veces a la variable dependiente y a la variable independiente o a las diferentes variables. También pueden haber modelos donde se apliquen logaritmos a la variable independiente y no a la variable dependiente. Esos son los modelos linear log, que es lo que podemos ver en las diapositivas. Ahora, también tenemos los modelos log linear, donde la variable dependiente está en logaritmos y la variable independiente no está en logaritmos. ¿Para qué queremos hacer poner una variable independiente independiente en logaritmos? Bueno, o una dependiente en logaritmos, porque muchas veces tenemos dispersiones en las variables. Por ejemplo, podemos ver el nivel de ingreso de una persona. Entonces decimos, los ingresos. Tenemos el ingreso que para una, en Ecuador, una persona puede llegar a ganar un empresario, 20 mil dólares mensuales, pero tenemos otras personas que ganan menos del sueldo base. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, existen dispersiones totalmente abismales. Estas dispersiones se pueden disminuir mediante el logaritmo, que es lo que hace el logaritmo, además de reducirlo y llevarlo a una tasa porcentual, lo que hace también es la reducción de un número grande para que se pueda visualizar de diferentes formas las escalas. ¿Qué es lo que provocamos con esto? Que en lugar de tener, como en la primera diapositiva vimos, un gráfico donde no exista correlación, ahora tendremos una dirección, es decir, una correlación entre las variables y podremos realizar mejores estimaciones de esa causalidad. Ahora, ¿cómo vemos esto? Si nos damos cuenta, viéndolo de forma marginal, en economía vemos un término que se llama ceteris paribus, viéndolo de forma marginal, nosotros podemos decir, por ejemplo, en el linear linear, nosotros vemos una diferencia, si nosotros decimos yi es igual a bi x1, nosotros podríamos despejar ese x1 y nos quedaría que b1 es igual a y sobre la variable independiente, es decir, x. Es decir, ¿cuál es la variación que existe entre la variable entre la y con respecto a la x? Eso hablando en términos, no aplicando logaritmos. Ahora, si nosotros quisiéramos aplicar un logaritmo, es decir, ver ya variaciones porcentuales, hacemos exactamente lo mismo, pero despejando ahora nos quedaría una variable independiente en logaritmo dividida para una variable independiente en logaritmo, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas es muy indispensable verla en modelos log-log, que son los modelos donde se aplica la dependiente y la independiente en logaritmo, podemos verlo en las elasticidades, ¿no? Vemos que la elasticidad, por ejemplo, el precio de la demanda, tenemos el logaritmo del precio con respecto al logaritmo de la cantidad, o viceversa, ¿no? Entonces, podemos determinar cuánto va, cuánto debería aumentar el precio para que aumente la cantidad, o viceversa, ¿no? Entonces, podemos ver las elasticidades en diferentes puntos. Ahora, también tenemos el log-linear, donde existen ciertos modelos donde se tiene que aplicar, por ejemplo, si estamos midiendo desigualdad de género y una de las variables, la variable dependiente es el sexo y la variable independiente es el ingreso, obviamente, para poder medir bien, tendríamos que aplicar un logaritmo a esa variable. Y así sucesivamente tenemos con los demás modelos. Ahora, ¿cómo lo analizamos? Ese beta 1 dicen unidades, es decir, si estamos hablando de millones de dólares, estaríamos diciendo que ante un incremento de la variable independiente en una unidad, aumentaría la variable dependiente en otra unidad. Si el signo es negativo, diríamos que ante un incremento de la variable independiente en una unidad, disminuiría la variable dependiente en una unidad. ¿Por qué? Porque la relación es negativa, la relación es inversa, la correlación va a tener un significado negativo. ¿Ok? Ahora, lo mismo vemos en temas de log y log. Si nosotros nos damos cuenta, es un crecimiento porcentual, es decir, una variación porcentual. La relación que se tiene, si nosotros decimos, incrementa ya no en una unidad, sino se incrementa la variable independiente en un 1%, entonces la variable dependiente se incrementa también en un 1%. En el log linear, en el linear log sería, se incrementa la variable independiente en un 1% y se incrementa la variable dependiente en una unidad. Vemos, en el log linear se incrementa la variable independiente en una unidad y ¿qué ocurre con el porcentaje de incremento? Es decir, en 1%, ¿cuánto se incrementará la variable dependiente? Entonces, esto es lo que veremos el día de hoy, ya un poquito más aplicado. Y bueno, muchas gracias.